¿Qué es la primera licenciada en Física? ¿Qué es la primera licenciada en Medicina en el año 26? A través de la página de Pioneras y de algún texto o algún fragmento que encontré en algún libro en Internet, la quise reflejar a ella en su etapa de estudiante, que además también estudiaba alemán. Entonces lo he querido reflejar y luego también la he hecho ya de médico, aunque tampoco se sabe seguro si luego ejerció la profesión o no. Y encontré una fotografía en redes que ya había firmado, dedicado a una amiga suya y está basada en esa ilustración. Era, bueno, en general en ese momento era muy jovencita, entonces yo me recreé en esa foto. Y para hacer la segunda ilustración, que es hacer el pasillo donde hay una escultura en el Paraninfo de un señor. Entonces a mí me apetecía mucho quitarla, ¿no?, la escultura y ponerla a ella, ¿no?, como en una posición también de relevancia y de visibilidad. En la primera recurrí más a retratarla como tal, con alguna de las fotos de archivo que teníamos y encontré. Y en la segunda composición sí que quise hablar un poco, contar todo lo que ella había hecho y sintetizarlo de una manera igual más infográfica para no dejar ningún detalle. Vi que tenía demasiado, ya lo sabía, pero vi que tenía todavía más de lo que creía y me parecía como muy importante darle relevancia a todo lo que hizo, que fueron una barbaridad de cosas. Gracias.